Arriba Música Y si ya quedaste muda de tanto reír Y si arriba estaba todo bien Y si la verdad del todo te arrimó A un recuerdo eterno, una eternidad Música Te paralizaste al verte justo ahí En el espejismo de existir al fin Te volviste viento, te volviste sol Te volviste parte del vivir Arriba 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 Siempre Arriba Te paralizaste al verte justo ahí En el espejismo de existir al fin Te volviste viento, te volviste sol Te volviste Te volviste parte del vivir Arriba Arriba Siempre Siempre Arriba 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 Siempre 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 Gracias por ver el video.